Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Camarosa, reestudiante de nuevo semestre de fisioterapia, actualmente cursando la práctica de consulta externa. Acompañar a Dayana Pertes, también de nuevo semestre de fisioterapia y también en la práctica de consulta externa. El día de hoy vamos a hablar sobre el manguito rotador, que es sus funciones y la lesión del manguito rotador, sus causas y sus síntomas. Espero que lo disfruten mucho. Como definición tenemos que el manguito rotador o manguito de los rotadores es la agrupación de unos músculos y tendones cuya función tienen y consisten en proporcionar la estabilidad del hombro. Este conjunto de músculos se conecta la escápula con la cabeza del húmero y la importancia de lo que radica en ella es que mantienen la cabeza del húmero dentro de la cabeza glenoidea y así pueden facilitar la movilidad. El manguito rotador está compuesto por un grupo de cuatro importantes músculos, los cuales son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo a mano menor y sus tendones. La articulación del hombro es donde está integrado el manguito rotador. Esta consiste en una articulación de bola y cavidad, que está conformada por el extremo en forma de bola y el hueso superior en el brazo del húmero y una cavidad superficial en el extremo de la escápula. La función del manguito rotador es crucial ya que mantiene la estabilidad del hombro y que es la articulación con mayor variedad y amplitud de los movimientos del cuerpo. Entonces, hablando ya de las lesiones de los manguito rotadores, podemos definirla como el dolor que afecta aproximadamente una o cada cinco personas más común de la lesión del manguito rotador. La lesión del manguito rotador es un término general que podemos describir la inflamación, dolor e hinchazón o un daño de uno o más músculos o tendones que constituyen este manguito rotador. Entre la anatomía que tenemos, podemos decir que los cuatro músculos que conforman el manguito rotador pues también tienen una función definida y pues igual de importante. El músculo subescapular que es el que rota internamente el húmero. El supraespinoso que participa en el movimiento de la adhesión del brazo y realiza los primeros 15 a 20 grados. El infraespinoso que permite rotar externamente el brazo. Y el redondo menor, que es el que participa también en la rotación externa del brazo. Además, encima de la articulación del hombro hay un hueso que se llama acromio. Que es la separación entre la articulación del hombro y el acromio. Hay un espacio por el que pasan los tendones del manguito rotador. Y pues en este espacio hay una almohadilla llena de fluido que se llama la bursa subacromial. Que es la que prácticamente, lo podemos decir así, que acobija los tendones. Y bueno, entre los tipos de lesiones del manguito rotador tenemos que... Hay parasitaciones que pueden afectar el manguito rotador. Las más comunes son las inflamaciones de los tendones y el desgarramiento de los músculos o tendones. Entonces, entre ellas tenemos la tendinitis como principal lesión. Ya que es la inflamación de los tendones del manguito rotador. Y que generalmente pueden quedar pellizcados contra otra estructura del hombro. Entonces, la tendinitis del manguito rotador. Si los tendones del manguito se inflaman. Esto ya es conocido como tendinitis. Los tendones pueden ser pellizcados contra otras estructuras que son la composición del hombro. Y esto puede causar el resultado de la inflamación. Afecta con frecuencia a los tendones que están debajo de la crónica. Cuando hay un síndrome de impacto es cuando el tendón queda atrapado. Esto se conoce como el síndrome de impacto. La tendinitis calcificada algunas veces se deposita calcio en los tendones del manguito rotador. Y entonces, pues permanecen inflamados por mucho tiempo. Entonces, ahí es donde se dice que los tendones se calcifican y se le da ese nombre. Y la ursitis es cuando la ursa subacromial. Que es la almohada que es llena de fluido del hombro. Se inflama y produce la ursitis. Entonces, ya por último tenemos el desgarramiento que es otro de los más comunes. Que ocurre cuando uno o más músculos de los tendones que componen el manguito rotador se desgarran parcial o totalmente. Que puede ser el resultado de algún trauma, alguna caída. O puede ser debido a pequeñas desgarradoras del tendón que son causadas por el desgaste del tiempo. O también causando por el síndrome de impacto. Esto ya se conoce como esguince de hombro. Bueno, ya para hablar de síntomas como tal, pues tenemos que a la hora de percibir o bueno, de empezar a padecer, mejor dicho, una lesión en el manguito rotador. Tenemos que el dolor es leve y ocurren actividades que se realizan por encima de la cabeza o alzar el brazo hacia una zona específica. Por ejemplo, las actividades que nos llevan o que tenemos muy a menudo como son el cepillarse, el cabello, los dientes, alzar o alcanzar algunos objetos. También nos llevan a padecer este dolor. Entonces, siempre al principio el dolor es más que todo en la parte frontal del hombro que se puede irradiar al lado del brazo. O sea, vendría siendo de aquí a acá, más o menos. Entonces, ¿qué se busca? El dolor, obviamente, él siempre se va a detener antes del codo o bueno, en la mayoría de los casos. Y pues si el dolor baja hacia el codo y hacia la mano, esto ya se puede iniciar como un pinzamiento, ya se puede llamar como un pinzamiento del nervio en el cuello. Esos son los primeros síntomas de dolor en el manguito rotador. El dolor ya cuando pasa el tiempo y se va aumentando su estadio, un estadio ya crónico, el dolor puede aparecer en el reposo y más que todo por las noches. Entonces, como al acostarse sobre ese mismo lado y movimientos de elevar, por ejemplo, el brazo sobre la cabeza o llevarlo solamente hacia un lado. Un ejemplo, puede ser de acá y ya presenta un signo de dolor. Muy bien, ya para hablar de síntomas como tal, pues tenemos que a la hora de percibir o bueno, de empezar a padecer, mejor dicho, una lesión en el manguito rotado, tenemos que el dolor es leve y ocurren actividades que se realizan por encima de la cabeza o alzar el brazo hacia un lado en específico. Entonces, por ejemplo, las actividades que nos llevan o que tenemos muy a menudo, como son el cepillarse, el cabello, los dientes, alzar o alcanzar algunos objetos, también nos llevan a padecer este dolor. Entonces, siempre al principio, el dolor es más que todo en la parte frontal del hombro que se puede irradiar a ese lado del brazo. O sea, vendría siendo de aquí a acá, más o menos. Entonces, ¿qué se busca? Que el dolor, obviamente, él siempre se va a detener antes del codo o bueno, en la mayoría de los casos. Y pues si el dolor baja hacia el codo y hacia la mano, esto ya se puede iniciar como un pinzamiento, ya se puede llamar como un pinzamiento disnervio en el cuello. Es uno de los primeros síntomas de dolor en el manguito rotador. Entonces, ya cuando pasa el tiempo y se va aumentando su estallido, un estallido ya crónico, el dolor puede aparecer en reposo y más que todo por la noche. Es como una cosa para acostarse sobre ese mismo lado y movimientos de elevar, por ejemplo, el brazo sobre la cabeza o llevarlo solamente hacia un lado. Un ejemplo puede ser recetar y ya presentar signo de dolor. Entonces, esto muy bien. Para seguir con los ejercicios del manguito rotador, para fortalecerlo, seguir rehabilitando lo que vamos a hacer. Es decir, el paciente que abra su brazo con todo funcionado, es muy bien a 90 grados, que abra la mano, es muy bien a la mano, que suba y bane. Eso, 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 muy bien. Ahí, eso, 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 eso. Ahí, eso, 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 eso. Muy bien, ya cuando el paciente se puede sentir que haya llevado un tiempo y mejoría y sequencia más fuerte, lo que viene siendo sus rotadores externos, en el día que lo haga, está de presión a peso, eso, muy bien, y suba y baja, y eso, excelente, eso, muy bien. Ahora, para continuar con otro ejercicio, lo que le vamos a pedir es que lo que haga tenga su brazo adusado del cuerpo y realice una presión de cóndor, eso, muy bien. Pero, lo que va a hacer es solo el cojo hacia afuera, eso, con primeros brazos, el pan de los abiertos, eso, muy bien, tal, muy bien, rotadores externos. Después, como ya lo dije, cuando ya el paciente se ha mejorado, cuando ha evolucionado, cuando se encuentra en salud, lo que vamos a hacer es una presión, como vivir. Muy bien, eso, muy bien, y eso, muy bien, y eso, muy bien, así, y le voy a pedir es una rotación, eso, o sea, eso, muy bien, interna, eso, entonces, que va a realizar el paciente, excelente, de ese mismo movimiento, ya después, como lo hemos visto, después de cierta mejoría, lo que se le pide es que sea con una fuerza, o sea, con una resistencia, eso, y eso, pero, el brazo siempre es novenido, eso, ahí, sí, muy bien, Entonces, este es el ejercicio que realizaría, para seguir fortaleciendo la musculatura del manguito rotador. Entonces, ahorita lo que le vamos a pedir al paciente es que extienda su brazo completamente, muy bien, con un colo con el peso, y lo lleve hacia adentro, y hacia afuera, y hacia afuera. Y hacia afuera, 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 y hacia afuera Completamente el brazo extendido, eso. Esta vez lo que vamos a realizar es un ejercicio más funcional con técnicas de FNP. Entonces le vamos a apurear al paciente que haga la diagonal. Primero se despegue su brazo y cierra la mano y acompaña el movimiento con la mirada. Siempre, muy bien siempre, observa. Abre, abre y abre. Entonces desarmando el mismo. Y también cuando se ha presentado una memoria, lo que hace es con una resistencia. Sigue, eso, muy bien. Abre, atiende completamente, eso, muy bien. Vuelve. Y así lo sigue en la mirada, eso. Excelente. Entonces estoy haciendo cinco ejercicios para fortalecer la musculatura al mandíaco rotador. Y lo tratamos también progresivamente. Primero de una manera más pasiva, trabajando con la resistencia y con su propia, venciendo su propia resistencia. Después lo hacemos, continúa muy bien. Después lo hacemos con una resistencia ya después de muchas semanas de evolución. Eso es todo, muchas gracias.